No sé qué te pareció la portada que el otro jugo con Pau Gasol en Marca, que hablaba del relevo en el deporte español y que era esa imagen de que como que Pau te daba el relevo y que ahora serías el nuevo ídolo del gozo español. Que tengo metro noventa, pero es que el tío es alto, ¿eh? He visto la foto, pero no el titular ni nada, ¿no? A ver, al final, Pau ha estado mucho tiempo ahí al referente y ha hecho cosas muy grandes, ¿no? Yo, tenemos a otros deportistas también ahí, pero que un periódico deportivo como el Marca me ponga en ese titular, pues lo acepto encantado y ojalá pueda dar la talla, es lo único que puedo decir. Quitando las semanas que vienen voy a seguir entrenando para asegurar que sigo ganando títulos y sigo ganando a España, a los que estén viendo de madrugada esas emocionantes horas y bueno, ojalá pueda ser un ejemplo tan bueno como ha sido Pau. Ojalá, porque él ha sido un grande deporte español.